y este si es grande suéltale suéltale a ver el pájaro, a ver el pájaro me va a sacar vamos a ir a meter a meter para la agua y este es el pecado de ese pecado que te llevan un dedo y que lo agarras tanto? y es fácil, cual fue ese? y quien lo agarró? el primo que esta ahí sacando otro no pero es que no esta bien esta mas fuerte grande, es un estripe voy a lavar yo estoy viendo el primo como que lo saca para yo otro blu déjalo 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 wow es un blu cremadito blu felix ese es un blu ese es un blu otro blu pero ese es un blu lo saco es un blu lo saco lo saco lo saco es un blu